Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis pasando buen día. Por aquí son las 11 y media de la mañana y hoy, como ya veis, pues hemos ido a hacer la compra semanal, bastante tempranito, soltamos a mi niña en el cole, hemos hecho algunos mandados y hemos ido a hacer la compra que pues normalmente me gusta hacerla así por la mañana y también aprovechando que mi hija está en el colegio, pues hacemos la compra más tranquilo y después para organizar, pues mucho mejor. Y pues hemos hecho la compra en Mercadona como siempre, porque a Mercadona siempre voy, pero hoy no he ido a otro supermercado que últimamente acostumbro a ir también acá a Ancarris, pero hoy solo la he hecho en Mercadona y nos hemos gastado 94,37. Después también me he llegado a la carnicería porque la carne me gusta comprarla de la carnicería, aunque a veces allí de Mercadona cuando voy con más prisa pues cojo las pechugas de pollo, carne picada, que también cojo mucha carne en Mercadona, suelo comprar allí, pero si tengo tiempo pues me gusta llegarme a la carnicería. Y hoy pues quería ir por chorizo, morcilla, que eso sí me gusta más de allí. Y pues aquí en esta carnicería me he gastado 13,67 que he comprado. He comprado un chorizo, que hoy quiero poner un guiso de habichuela que apetece con el frío que hace. Pues la verdad que apetece un guiso calentito y he cogido un choricito así entero para echárselo al guiso partido. Y después por aquí también he cogido un trozo grande de ternera para hacerlo al horno con sus especias, sus patatitas, ya os iré enseñando la receta. Mirad el trozo de ternera tan grande que me he traído para que tengamos para dos veces, aunque vaya, parece mucho, pero después una vez cocinada tampoco es tanto. Y después pues en esa carnicería no tenía morcilla, que para la habichuela yo le he hecho chorizo y morcilla, igual que para las lentejas. Y pues me llegué a otra y me había costado la morcilla 3,86. Y mirad, os la enseño para que la veáis. Es que la verdad es que en la carnicería están más buenas estas cosas que en el mercado una. ¿Para qué vamos a mentir? Mirad, tiene una pinta increíble. Huele súper rica. Es bastante grande. No sé si partirla en dos y congelar la mitad para la semana que viene si pongo lentejas, o echársela entera y ya tenemos la morcilla para ponerla en pan si queremos, para la merienda mismo, por ejemplo, o para la cena. Y te la pones con pan como en tostada y ya pues tienes la cena también. La cosa es hacer un guiso y que te des para más de una comida, o por lo menos intento ya hacer en casa. Bueno, en total, no me enrollo más. Y vamos a empezar con la compra de melcabla. Por aquí he cogido hierbas provenzales, que yo tengo bastantes especias en casa, pero cuando alguna receta pues le quiero echar de esto, pues me pide romero, albahaca, que romero sí que tengo. Hay albahaca, pero romero no tengo. ¿Qué más era otra cosa que me pedía? Total, que esto es una mezcla de varias especias. Mira, por aquí viene albahaca, orégano, romero, tomillo, ajedrea y mejorana. Total, que yo tengo en casa albahaca y orégano, pero después lo demás, pues no tengo. Total, pues el otro día hice una receta y quería más especias, pues he comprado esto, que ya es una mezcla de todas. Y pues me viene mejor para algunas recetas que me guste echárselas. Por aquí hemos cogido trufas. Hoy hemos comprado cositas distintas que no solemos comprar siempre. Por aquí hemos cogido un botecito de estos de trufas italianas, pone, que es para una receta que quiero hacer en Thermomix, que me pedía trufas así, frescas, y pues le hemos comprado canón para probarla, que a nosotros las comidas con trufas, las comidas italianas a nosotros nos encantan. Y cuando vamos así a comer algún italiano, que pedimos un risotto trufado, o pasta con trufas, la verdad es que está buenísimo. Y pues desde que tengo la Thermomix, pues hacemos 20.000 recetas nuevas, vamos inventando, y pues queremos probar con trufas a ver qué tal sale. Después por aquí he cogido un tomate triturado, que para los guisos, para muchos guisos, pues me gusta echárselo así, y ya primero rebajo un poquito las verduritas, y después le añades esto, y lo dejas que se sofría, se termina de sofreír con las verduras. Y la verdad es que así queda muchísimo más bueno. Bueno, el tomate frito así natural que yo compré en el estilo casero está muy bueno. Pero según en que hizo, pues me gusta, en alguno me gusta echarle este para que se sofría con las verduras, y en otro pues le he hecho el tomate casero, que la verdad es que es más rápido y que saca de un desavío, porque no tarda tanto, no se tiene que freír. Después por aquí he cogido dos tarros de estos de tomate frito, que estos que no me quedaba en ninguno y he cogido dos, y del otro casero, del que viene ya triturado, pues sí que tengo un par de ellos, y he cogido otro más para que no me falte. Después por aquí hemos cogido champú, que este es el que está utilizando papá últimamente, que la verdad es que le gusta y está bien. Así que este es el que cogemos habitualmente ya casi siempre. Después por aquí una colonia, que esto no es comida, pero pues no le quedaba, y hemos cogido una para papá también. Y esta que ha llegado nueva hace poco en Mercadona, y oye, la verdad es que huele súper bien. Es como una imitación a un perfume que nosotros teníamos, que era bastante caro, y pues este es como una, es que más o menos huele casi igual, muy parecido, y pues la diferencia de precio es brutal. Así que hemos cogido este, que está muy bien, porque por el precio que tiene, pues ya ves. Después por aquí hemos cogido champiñones laminados, que se me ha abierto por aquí un poco, ahora le pondré un poquillo de film. Y este, el peso es de 0,313. Que pues por variar un poco también, no siempre comer lo mismo, que a mí me gusta ir variando, porque si siempre haces la misma comida, te acostumbras y ya al final te aburre. A mí me gusta innovar en la cocina. La cocina no es que me encante. Bueno, últimamente como que me está gustando más, siempre decía en los vídeos que en la cocina no me gusta mucho, pero últimamente me va gustando más la cocina, desde que tengo la Thermomix también. Me encanta ponerme a hacer de comer, porque las comidas salen buenísimas. Y pues vamos probando recetas nuevas, que eso sí que me gusta, ir innovando y metiendo recetas nuevas, para no siempre lo mismo, que al final acabas aburrido de las mismas recetas casi siempre. Y pues eso, hemos cogido los champiñones, que tenía pensado para qué lo quería hacer, pero ahora ya no me acuerdo, porque hemos estado en el mercado, lo vamos viendo, me voy metiendo en lo de la Thermomix, que lo tengo en el móvil, y pues voy viendo la receta que podemos hacer, todas las que me gustan me las apunto, y pues voy viendo los ingredientes que necesito. Así que hemos cogido esto para una receta, que no me acuerdo cuál es la que iba a ser, pero bueno, ahí en el móvil las tengo apuntadas. Después, ¿qué más? Por aquí he cogido media docena de huevos, que esto pues casi todas las semanas también lo compro, porque es una cosa que hacemos pues semanalmente, siempre algunos huevos caen. Si uno es en ardor y es duro, si no hago los bocaditos esos de huevos que ya os enseñé por aquí, que eso pues están buenísimos, y es una manera muy buena para introducir a los niños las verduras, cuando son complicados para comerlas, porque con los mufis pues se los mete dentro, y como sabe a huevos, a tortillas prácticamente, pues le mete las verduritas dentro, y están buenísimos, y se los comen entero, por lo menos mi hija, viene genial para introducirle las verduras, porque así no se queja y se come todo lo que le pongas en los mufis de huevos. Después por aquí, esta semana he cogido perejil fresco, así en una bolsita, que yo se lo suelo echar de las especias, que ya viene seco, pero así pues me gusta más, porque hemos comprado pescado, ahora os lo enseño, y para ponérselo a eso pues me gusta más. Y para la ternera, que he comprado también para hacerla al horno, también le quiero poner bastante perejil, así que he cogido esta bolsita, para esas dos recetas. Después por aquí, como ya os he dicho, el pescado que he cogido, esta semana he cogido salmón, que normalmente, ya lo he dicho en varios vídeos, suelo ir a la plaza, que aquí tenemos una plaza donde viene el pescado fresco todos los días, y suelo comprarlo de ahí todas las semanas, por eso aquí en las compras, pues no lo veis el pescado, pero pues esta vez estaban allí, he visto los lomitos así de salmón, y digo, mira, pues lo cojo, que lo quiero poner para esta noche, o para mañana por la noche, así que pues nada, me he cogido esto, porque siempre me gusta tener una dieta variada en la semana, meter legumbres, verduras, carne, pescado, una dieta variada, y que tengamos un poquito de todo. Después por aquí, los paestos individuales de choricitos, que esto los utiliza papá para hacer los macarrones, con tomate que le salen buenísimos, que siempre os lo digo cuando compro las cosas, pero nunca os he enseñado la receta, a ver si esta semana ya si los hace, aunque esta semana tengo yo programada mis comidas, pero si la semana que viene os lo hace, pues os lo grabo ya, sí o sí, no lo dejo pasar más, os lo grabo y lo enseño, que le salen buenísimos, que no tiene tampoco nada del otro mundo, es una receta simple, pero le salen mucho más buenos que a mí, con sus sofritos, todas sus cositas, lo tal, os lo tengo que enseñar, voy a ir organizando esto por aquí, porque es que esta semana hemos comprado tantas cosas, que no me caben, después por aquí, yogures de estos de proteínas de chocolate, que estos son los que se come papá, yo esto no los como, los probé, y están buenos, no están malos, sabe a chocolate prácticamente, pero, total, que a mí no me llama la atención eso de las proteínas, y eso a mí eso no, no me llama la atención, después por aquí, pues mis verduras, que se me pueden faltar todas las semanas, he cogido dos pimientos verdes, que tengo ahí uno en la nevera, pero como tengo prevista varias recetas con verduras, pues, para que no me vaya a quedar sin ninguno, después por aquí, he cogido una berenjena, por aquí, un tallo de estos de brócoli, que a mi hija el brócoli le encanta, así que una semana sí y una no, pues lo compramos, porque lo que, las verduras que le gusten a mi hija, pues las vamos a comprar, normalmente, semanalmente, para que, pues se las coma, ya que le gusta, hay que aprovechar y darle a los niños las verduras que más les gusten, después por aquí, me he cogido dos pimientos rojos, que los pimientos rojos están buenísimos, a mi los pimientos rojos, es que me encantan, no sé por qué, pero me gustan más que, que el pimiento lo tiene, el sabor que tiene, después por aquí, una bolsita de medio kilo, de 500 gramos, de zanahoria, que esta semana voy a hacer tomate casero, lo voy a hacer yo, y para ello necesito zanahoria, bueno, y también para, para que me ha necesitado la zanahoria, para otras recetas, yo es que me apunto los domingos, yo creo que esto ya lo he dicho, los domingos me programo, me gusta organizarme, las comidas que voy a hacer durante la semana, y me hago la lista semanal, con la, con los ingredientes que necesito, para hacer esa receta, y aquí en el móvil, pues me apunto las 5, 6, 7 recetas que vaya a hacer durante la semana, para dejarlo todo organizado, que a veces a lo mejor, un día pues variamos, y no me apetece hacer esa comida, y la cambio, y digo, bueno, pues hago otra, pero normalmente, pues eso es lo que me gusta hacer los domingos, porque así, me organizo muchísimo mejor en la cocina, no que voy día a día, no sé lo que voy a hacer de comer, me faltan ingredientes, me tengo que llegar a la tienda, día sí, día no a comprarlo, total, eso no me gusta para nada, así que, me, lo hago así, compro todos los ingredientes, el lunes cuando voy a hacer la compra, y pues así, lo llevo muchísimo mejor, por aquí, también he cogido, cuatro patatas, que tengo unas cuantas ahí, pero para que no me falten, pues las he cogido, porque para el salmón, creo que le voy a poner patatas, y para las terneros, también le voy a poner patatas, por aquí, hemos cogido, un desodorante para papá, que este es el que le utiliza, sin despray, yo utilizo los de bolita, otra cosa que no falta, en ninguna semana ya, desde hace bastante tiempo, los pañuelos, porque ahora con este tiempo, estamos con los mocos siempre, vaya, yo estoy ya harta, de resfriado, de mocos, no tengo ganas de que pase el invierno, y eso que, que todavía queda bastante, pero bueno, vamos allá, pues eso, un paquete de pañuelos, que tengo pañuelos, pero no me gusta que me falten, porque pañuelos todos los días, es, vaya, increíble, después por aquí, dos envases de leche, y ahora con el frío, pues la verdad, es que apetece bastante, un vaso de leche calentita por la mañana, después por aquí, las tiras estas de como los fritos, que la verdad es que están buenísimas, más buenos que los fritos, mucho más baratos, porque, vaya, que todo ha subido, y la chuchería ha subido, una barbaridad, un paquete de fritos, 55 o 65 céntimos, y te lleve, casi que esto, porque lo demás de, lo demás del paquete aire, y este, pues, quitándole el aire, se me queda por aquí, y vale, 80 y algo de céntimos, si no recuerdo mal, y pues trae el triple, y además, que es que está más bueno, está pasabroso, trae más, más el condimento este, los porbitos, esto que le echan así en el sabor, trae muchísimo más, y la verdad es que está más bueno, a mí me gusta más personalmente este, que la marca frito, después por aquí, he cogido, eh, harina de fuerza, que quiero hacer, las bases para las pizzas, hacerlas yo, naturales, para hacernos las, nosotros alinearlas como queramos, y después también quiero hacer, que era lo otro, para las pizzas, y para las, para los aldres, que se me va, es que tengo tantas recetas en mente, tengo aquí en el móvil una, en las notas, me voy apuntando todas las recetas que quiero hacer, es que la termo a mí, vaya, me encanta, y cada vez que veo una receta, me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto, pero claro, tengo que ir poco a poco, porque tampoco voy a hacer tantas comidas, para la semana, pero esto si es una cosa, que quiero hacer esta semana, las bases de pizza, que esta semana, solo hemos cogido una, una pizza, nos lo enseñaré, para un desavío, si alguna noche, no tenemos ganas de hacer de comer, yo creo que a todos nos pasará, hay veces que no tienes ganas, por la noche ya, acabas rendiendo, no tienes ganas de ponerte en la cocina, y te pones una pizza, y listo, cenado, y a la cama, al niño le pone una tostadita, le hace un cartito con fideíto, lo que sea, porque no coma pizza entre semana, porque a mí, por lo menos, no me gusta entre semana, para ella, para nosotros, si no la ponemos cuando la dormimos, que ya se duerme tempranito, y si por la semana no lo hacemos, pues ya la tenemos para el fin, que ahí sí, todos ya cenamos pizza, una vez por lo menos, porque también hay que darse un caprichito, después por aquí, he cogido, un de estos de quesitos del caserío, para los sandwich, que esto ya también, lo he dicho mil veces, que nosotros entre semana, pues por las noches, pues normalmente, lo que cenamos es, una tostada, un sandwich, para eso he cogido esto, que me quedan pocos, un sandwich con chope, o con chorizo, o con salchichón, con lo que te guste, o te pones una tostada con mantequilla, o un calvito con fideíto, total, que por la noche, nosotros solemos hacer una cena, bastante ligerita, o una vez en semana, que pongo pescado, y pues total, que eso es lo que hacemos, así que he cogido queso, para que no me quede sin ninguno, porque a mí me gusta, en los sandwich, ponerle dos lonchitas de queso, una por arriba, y otra por abajo, que cuando cortes el sandwich, salga sin el queso de retito, que cosa más buena, me está entrando un hambre, increíble, ya son las once y media, bueno, hace un ratillo, ahora serán menos cinco, las doce, y ya pues ya, va entrando la hora de comer, y ya hablando de la comida, dentro de un hambre, increíble, después por aquí, el de Neregente, que yo utilizo para la ropa, que es este de color verde, del color normal y corriente, los hay también, de, con olor a azul, y es, azul no, del color azul, que es, con olor a spa, que son los, el suavizante, que yo suelo comprar, que es de azul, concentrado, de allí, de Mercadona, total, que los hay también, con olor, pero como yo utilizo, ese suavizante, pues no compro otro, detergente, compro este normal, básico, que no tiene olor a nada, y después ya le aplico, el suavizante, y ya con eso, pues la verdad, es que la ropa huele, súper bien, después por aquí, hemos cogido tallarines, que es lo que queremos hacer, con la trufa, tallarines trufado, que lo he visto ahí, en la Thermomix, buenísimo, que os voy subiendo, recetillas de Thermomix, porque aunque os la suba, haciéndolas a los Thermomix, que también os voy diciendo, cómo hacerlas en la olla, porque casi todas las recetas, bueno, ahora mismo, todas las recetas, que yo he hecho en la Thermomix, se pueden hacer igual, en una olla, o en una sartén, en la Thermomix, pues claro, te acelera el proceso, y te lo facilita, pero que si no tienes Thermomix, pues puedes hacer, la misma receta, que te voy diciendo, porque abajo en la descripción, cuando subo una receta, te dejo todos los, todos los ingredientes, y el peso justo, de los ingredientes, para que te salga igual, y la receta, pues al igual, ya varias amigas, que le voy dando la receta, me han dicho, que lo han hecho en casa, y que le ha salido buenísimo, así que eso, que aunque lo suba en la Thermomix, podéis hacerlo, en una olla normal, en vuestra casa, y la verdad, os lo aseguro, probarlo, que las recetas, que se hacen en Thermomix, es que salen deliciosas, buenísimas, vaya, no hay compra, que esté más contenta, de haber hecho, que la Thermomix, la verdad, es que estoy encantada con ella, pues eso, los tallarines, que queremos hacer, unos tallarines trufados, esta semana, que tienen que estar, delicioso, porque vaya, todo lo que se hace ahí, como ya he dicho, está buenísimo, total, no hablo más de la Thermomix, por aquí, un fiambre, pues hemos cogido, chorizo de Pamplona, que esto está buenísimo, y pues, a nosotros, a papá y a mí, nos encanta, mi niña no toma, no come el chorizo, no le hace mucha gracia, pero a nosotros nos encanta, y es que está buenísimo, después por aquí, hemos cogido, dos de estos, de dos envases, de pechuga de pollo, al horno de leña, que están braseadas, que está casi toda la semana, creo que os las enseño, están súper buenas, y es la que utilizamos, para los, los sándwiches, por la noche, y sale riquísimo, después por aquí, hemos cogido, las natillas con galletas, que a mi hija, le encanta esta, y antes compraba yo, para mí la dané, pero, total, en verdad, también es una tontería, yo me como, por la noche, si me apetece alguna vez, me como un yogurcito, con algún, mantecado, que todavía me quedan, mantecado, de la caja esa, que me regaló mi hermano, que trabajaba, que estaba en una fábrica, de mantecao, haciendo la campaña, y nos regaló una caja de esta, de las grandes, llenita de mantecao, y aquí en la casa, pues a nadie le gustan los mantecao, ni a mi hija, ni a Damian, solo me gustan los mantecao, a mí, así que poco a poco, bueno, a mí tampoco es que me hagan gracia, los mantecao, pero claro, me los tengo que comer, no vamos a dejar ir la caja, así que poco a poco, me voy comiendo, los mantecao, con un yogurcito, de estos de, de, varias frutas, de Macedonia, y pues con eso va perfecto, porque la verdad es que las danés, han subido, bueno, es que han subido dos, pero las danés, que están a dos euros y pico, creo, vaya, es que es una barbaridad, y esta, la natilla, de estas con galletas, os habré puesto el precio por aquí, pero yo ahora sí, de memoria no me lo sé, creo que están a un euro y algo, así que son mucho más económicas, a mis niñas, que les gustan esas, más que las otras, y pues total, que eso compro para mi hija, y yo para mí, pues me como un yogurcito, que está buenísimo, a mí me encanta, y pues eso que te ahorras también, porque este año, como ya lo dije en el vídeo, de las compras pasadas, me he propuesto ahorrar en la compra semanal, porque es verdad que comprábamos muchas, muchas tonterías, que no eran necesarias, y después también la marca, que es verdad que la marca está buena, no sé por qué a mí me llamaba la atención, me llama la atención la marca, como que estaba buena, pero un ejemplo, un ejemplo que os puse en la semana, en la última compra semanal, es los yogures, los de la marca Danone, y los yogures normales, que son los que compro ahora, los de Ascendado, de Mercadona, pues la verdad es que, más o menos el sabor es igual, que sí, que a lo mejor, el otro está, un poquito más, cuando lo mueve, que a mí me gusta moverlo, pues se queda como más así, la textura, una tontería, que en verdad, más o menos lo mismo, así que, este año me he propuesto ahorrar en la compra, porque podemos comprar casi las mismas cosas, que sean de marca blanca, y te ahorro la verdad, buen dinero, después por aquí, he cogido limón exprimido, que esto lo utilizo, que esto me lo dijiste, y me lo dijiste, y ustedes por los comentarios, que para la fruta, que yo se la cortaba a mi niña, en el cole, bueno, no se la cortaba, se la cortaba en los tuppers, para ir al parque, a lo mejor salir, y cuando llegábamos, ya estaba re negría la fruta, que es que te da cosa de comerte así la fruta, pues parece que está mala, pues me dijisteis, que le echase unas gotitas de limón, y que así no se oscurecía, y es verdad, lo he probado, y la verdad es que me va genial así, así que he comprado esto, que me resulta más fácil, para no tener que estar cortando un limón, que desde que me lo dijisteis, lo probé, y la verdad es que me ha ido genial, me ha servido un montón, porque ya le puedo cortar la fruta, aunque siempre llevaba plátano al cole, siempre lo mismo, para ir variando, que aquí en casa, pues si cortamos frutas y eso, pero claro, para el cole, pues eso, yo había comprado peras hoy, pero no sé, digo para que las tengo, ya se me iban a olvidar enseñaros, la que creo que nos la he enseñado, que he cogido tres peritas para eso, para el cole, para Gabriela, y para aquí, para algún día que se le antoje, porque a mi niña le encantan, las peras le encantan, así que pues he cogido eso, tres. Después por aquí, un pack de estos de galletas doradas de María, que estas se las comen papá y mi niña, con el con la gargón galleta, a la mía en ahí, que a mi me da una fatiguita, cuando veo eso, porque eso hay una papa rucha, y a mi eso no me gusta, pero a ellos les encanta, así que hemos cogido un de todo, y referente a lo del limón, lo que me dijiste, y que me encanta, que me dejéis sugerencias, y que me aconsejéis cosas, porque así compartimos, yo comparto, cosas, ustedes me compartís cosas a mi, y aprendemos cosas nuevas, pues todos los días, una con la otra, así que la verdad es que me encantó, y gracias por la sugerencia, porque me viene súper bien. Después, ¿qué más? Por aquí, queso Philadelphia, que esto lo he cogido, para hacer nuggets de pollo, pero para hacer las caseras, nosotras, nosotros, porque, yo frito, como si estáis por aquí, os habéis dado cuenta, pues cosas congeladas, no compro nunca, porque es que a mí los fritos, no me gusta, son cosas que vienen muy procesadas, con, total, no me gusta comprar, cosas congeladas, así para freír, aparte que aquí en casa, fritos, comemos bien poquito, apenas nada, algunas veces que fría, unas patatitas, pero que fritos, en realidad aquí, bien poquito comemos, y pues a mí, a las nuggets de pollo, le encantan, y pues, también de vez en cuando, pues tampoco es malo, para no comprar las congeladas, que no me gustan, he visto una receta en Thermomix, y pues las voy a hacer caseras, que ya os compartí la receta, que seguro que es mucho más natural, y saludable, así que las vamos a hacer nosotras, y a ver que tal salen, vaya seguro que bien, tiene muy buena pinta, y no hay una cosa que tú hagas en Thermomix, que salga mal, así que para eso me he cogido, el queso filadelfia, para hacernos la, las nuggets aquí caseras, nosotros en casa, después como ya les dije antes, que he cogido, una pizza barbacoa grande familiar, para un desavío, por si alguna noche, no tenemos ganas de, de meternos en la cocina, que vaya, que por la noche gana, ninguna tenemos casi nunca, porque ya ha llegado una, la noche rendido, he cogido, seis latitas de atún, en aceite de oliva, me gusta cogerla, que sea en aceite de oliva, no en aceite de girasol, porque el aceite de girasol, no me gusta para nada, total, bueno, pues yo creo que con esto, esta compra semanal, concluida, esta ha sido nuestra compra, de esta semana, la verdad que el vídeo, esta vez se ha alargado, bastante más, ha sido una compra, más grande también, y bueno, espero que os haya gustado, la compra, que os de ideas, para hacer vuestras recetas, y vuestras compras semanales, y si te ha gustado, no olvides dejarme un like, que me ayudas un montón, suscribirte al canal, si todavía no estás suscrito, que me encantaría tenerte por aquí, que formarás parte de esta comunidad, y nos vemos el próximo día, adiós. ¡Suscríbete al canal!